Gracias. 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 y esto es el resultado. Como podéis ver, es difícil que también la estimulación cierta y la estimulación de la lesión, por ejemplo, es parecida. Bueno, anatómicamente, como podéis ver, esta es la rama de la parte izquierda del corazón, esta es la rama de la izquierda, es la granja, el rama de la anterior y el posterior y el intermedio. Y si lo miramos de esta perspectiva, que básicamente es una o de la derecha, es cierta que esta o de la derecha, y esta rama de la izquierda, y esto, más o menos, que no le ponemos un riesgo. Algunos trabajos han demostrado que, comparado con la estimulación de la parte izquierda, tenemos un parámetro selectivo, por eso, como podéis ver, el anumbral es mejor, casi la mitad, y el sensing es mejor. El sensor de 10 comparado con el bajo valor de la sensing. También, del punto de vista del efecto mecánico, esto es un ejemplo de un grupo de pacientes estimulado en la parte izquierda, y en el ápice tradicional, como podéis ver, esto es un parámetro, cuatro ápicas, y uno, tres, y dos, y en todos se ve el síndromismo, el exponencial que hemos mantenido, en la más izquierda, con la estimulación ápica. Bueno, este trabajo, muy interesante, y pacientes con discusión, desde el cuadrado, medio de 40 pacientes, lo que he dado a la izquierda, según Strauss, bueno, alrededor de 50 pacientes, y 90 estimulados en 10, al final, algunos no han comido, pero no ha habido un toque de rosor, al final, algunos no han comido, porque ya no han comido essempos en la parte izquierda, por cierto modo, el cuerpo ¿A quitar? ¿A quitar? ¿A quitar? ¿Cómo se hace?